Buenos días. Me gustaría agradecer a Víctor el extraordinario esfuerzo que ha hecho para venir al Club Deportivo Lugo. Como bien sabes, ha sido una operación larga y de un tiempo hacia acá, de intentar ver si le podemos dar viabilidad. La verdad es que la predisposición de Víctor ha sido total y particularmente se lo tengo que agradecer porque el proceso lo ha hecho fácil. Y luego me gustaría remarcar el futbolista que es Víctor Narro. Víctor Narro es un futbolista que en las dos temporadas de la reciente primera ref ha podido jugar en ambos grupos y en ambos grupos ha destacado, tanto en el Real Valladolid Promesas como en su momento en el Deportivo La Coruña y, por último, en el Atlético Baleares, que fuiste una pieza clave para que consiguieras la salvación desde tu llegada en el mercado de invierno. Si mal no recuerdo, creo que tus cifras son siete goles los últimos dos años y catorce asistencias. Están hablando de una cifra muy importante dentro de la categoría y de un jugador que, si tiene la confianza que requiere y somos capaces de, entre todo, ayudarle a que esté feliz en Lugo y pueda aportarnos su granito de arena, nos puede ayudar mucho. Así que nada, Víctor, desearte la mayor de las suertes. Tu suerte será la nuestra y que ojalá te vaya a fenomenar por Lugo y sea un paso por tu trayectoria clave que te pueda cataportar a categorías superiores, porque particularmente pienso que la capacidad y las cualidades las tiene. Vamos a ver, Emilio, con preguntas para Víctor. Sí. Hola, Víctor, buenos días, un saludo. Hola, buenos días. Todo el fichaje por el Club Deportivo Lugo, por lo que ha comentado David, ¿había ya interés previo antes de desvincularte del Deportivo para que vinieras aquí al equipo lujense? Sí, exactamente. Pues al inicio de este mercado se pone en contacto conmigo David. Bueno, me comenta el interés, pero bueno, yo teniendo contrato allí en el Deportivo, pues le digo que sería una operación complicada, que a mí me habían dicho que tenía que volver al club y que en teoría tenía que seguir allí. Luego sí que es verdad que seguimos en contacto y hasta hace dos semanas que me volvió a llamar y bueno, ya le dije que tenía pensado y que me habían convencido tanto él como el míster Pedro, que me habían comentado que era un proyecto muy ambicioso, que tenía mucha confianza en mí. Y desde ese momento pues, bueno, me pensé las cosas y desde que me llamaron pues ya dije que quería venir para acá, que me convencía el proyecto, que quería seguir creciendo. Creo que en el Deportivo no iba a tener las oportunidades que merecía y creo que aquí voy a crecer y voy a ayudar al equipo. Bueno, además del Deportivo, que ya estabas, desechaste más ofertas para venir al Club Deportivo y luego, ¿qué fue lo que te decidió a firmar por el equipo regional? Sobre todo lo que he dicho antes, la confianza de David al llamarme, al estar encima mía, al transmitirme eso, la confianza. Luego Pedro Munitis me llamó también y me transmitió eso, pues lo que os he dicho, que había sobre todo un buen grupo, que ya me habían dicho que Pedro trabajaba muy bien el equipo, que íbamos a competir para estar arriba y eso es lo que busco, ser importante, ser una pieza clave en el equipo que esté y sobre todo pues eso, conseguir el objetivo que nosotros, que es el ascenso. Bueno, David, acaba de dar cifras tuyas en la división, 58 partidos, 21 goles producidos, Víctor, son cifras de muy alto nivel. Bueno, al final, se lo comentaba el otro día a David, que al final yo creo que todo se basa en el trabajo, pero sobre todo en la confianza que transmite un entrenador, una directiva al jugador y sobre todo tener minutos, tener continuidad, una continuidad que por ejemplo en el Valladolid promesa la estuve, que jugué bastantes partidos. Luego en el Depor, pues bueno, no jugué los minutos que deseaba, así que es verdad que al principio de liga pues con Borja Jiménez sí que jugué bastante. Luego ya cuando llegó Oscar Cano, pues bueno, desaparecí un poco y luego pues en el Baleares, pues lo mismo. O sea, llegó, bueno, tuve a Onésimo primero, luego llegó Tato, el míster y me dieron toda la confianza y al final pues eso, se vio reflejada en el campo con mis actuaciones y pudimos salvar al equipo. Y eso es lo que espero aquí, ser una pieza clave, ser importante y sobre todo con el trabajo que hago. Y bueno, que ya si me conocen sabe que soy un sacrificado con todos los entrenamientos y los partidos y que me dejo la piel. ¿Refieres jugar a banda natural o a pierna cambiada para tu producción tanto a nivel de pases de gol como a nivel de marca? Bueno, es exactamente igual. A ver, sí que es verdad que, bueno, mis números, pues mis mayores números han sido por banda derecha, pero bueno, estoy acostumbrado a jugar en las dos posiciones. Por ejemplo, en el Valladoliponesa jugué por la derecha, en el Depor, cuando llegué me pusieron de banda izquierda o carriler izquierdo, haciendo de casi lateral y en el Baleares he jugado en ambas desmarcaciones. Debutaste ayer, evidentemente solo con un entrenamiento, pero ¿qué sensaciones te dio el equipo? Aunque fue un partido un poco extraño, con tanta expulsión. Bueno, a ver, fue un contexto que al final, en diez minutos o así, creo que fue la expulsión, pero bueno, yo el equipo lo veo muy bien. Veo un nivel excelente para la categoría y sobre todo con ganas y sobre todo trabajando desde la humildad. Creo que el Lugo es un club muy humilde y trabajando desde la humildad, sabiendo que todos tenemos el mismo objetivo, formando hacia el mismo sitio, creo que conseguiremos el objetivo. Buenos días, Víctor. Bienvenido a Lugo lo primero. ¿Qué tal les ha llegado? ¿Qué tal los compañeros de los primeros, bueno, los primeros dos entrenamientos, el entorno? Pues la verdad que excelente. O sea, el recibimiento que he tenido aquí, tanto de la directiva, de cuerpo técnico como de jugadores, bueno, y lo que envuelve también nutilleros y médicos y todo, de diez. La verdad que no tengo ninguna queja, todos, grandísimas personas me han ayudado en todo lo posible desde que esté aquí y la verdad que estoy muy agradecido. El año pasado coincidiste con dos jugadores de la actual plantilla, Lucas Díaz y Carlos Julio. No sé si les pediste alguna opinión antes de llegar, lo que te dijeron sobre, bueno, sobre el equipo, sobre la metodología de trabajo, sobre el míster. Sí, bueno, hablé con ellos hace una semana cuando empezamos las negociaciones más o menos y me dijeron eso, que era un grandísimo equipo, que se trabajaba muy bien, sobre todo una cosa que yo le doy mucha importancia es el ambiente del equipo. Me dijeron que había un ambiente muy sano y tienen toda la razón. O sea, desde el primer momento que llegué aquí es todo buenas caras, todos me han intentado ayudar a integrarme, o sea que te digo, estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo ves al resto de extremos del equipo y cómo crees que te puedes compenetrar con ellos? Porque es verdad que tienes un perfil muy característico, no sé cómo ves al resto de tus compañeros de la misma demarcación y cómo puedes eso, compenetrarte con ellos. Bueno, creo que tanto yo como ellos somos grandísimos jugadores y no creo que no estaríamos en un equipo con el Lugo y bueno, sí que es verdad que tenemos características diferentes, pero creo que todos somos grandísimos jugadores, creo que todos podemos jugar por ambas bandas, tanto en izquierda como en derecha y bueno, eso ya decidirá el míster quién tiene que jugar y por qué de marcación. Pero ya te digo, creo que hay un grandísimo nivel, no solo de los extremos, sino de toda la plantilla, en todas las posiciones y nada, lo que te he dicho, a seguir, a luchar y a conseguir el objetivo. Quería preguntarte también sobre tus anteriores experiencias, tanto en el Deportivo como en el Atlético Baleares, cómo fueron tus sensaciones, cómo llegas al Lugo antes de tu llegada. Bueno, las sensaciones al final, pues bueno, en el Deport también tengo que estar agradecido de todo lo que rodea al Deport y de, bueno, de haber estado allí porque sí que es verdad que no cae duda que es un gran club. He estado feliz ahí, he estado, sí que es verdad que he estado poco tiempo, estuve 10-15 partidos, luego fui cedido al Baleares también, que estuve muy bien, estuve en casa y nada, pues aquí, pues eso, llego con ambición y con ganas de sumar. La mayor parte de la pretemporada la has completado con el Deport, ¿qué tal esas sensaciones en la temporada, en la pretemporada, perdón, en tu anterior equipo? Bueno, creo que sensaciones buenas, al final como una pretemporada cogiendo sensaciones, cogiendo ritmo y bueno, y adaptándonos al modelo de juego, en ese caso que tenía y día que está allí, pues ahora tengo que venir aquí a adaptarme a lo que se me pide aquí, a lo que me pide Pedro y nada, y eso, y deseando ya que empiece la Liga en una semana y competir, que es lo que de verdad gusta al jugador. Y última ya, por mi parte, antes comentaba David que jugaste, perdón, en los dos grupos de primera red. ¿Qué diferencias crees que hay entre ambos? Bueno, creo que diferencias pocas. Al final creo que la primera red es una categoría muy competitiva, ambos grupos son muy competitivos. Creo que se está invirtiendo bastante dinero en fichar a jugadores que probablemente podrían estar en otras categorías, no solo hablando de segunda, sino de primera. Y eso, creo que ya es una categoría profesional, todos los clubes trabajan profesionalmente y creo que es muy difícil. O sea, no creo que haya ningún partido fácil. Está claro, aquí vamos a pasar buenos y malos momentos, pero lo que decía antes, la unión del vestuario tiene que ser lo importante para cuando haya malos momentos superar esos baches y tirar para adelante. Emilio, vamos con David. Y ahora, David, buenos días. Un saludo. Bueno, tras la incorporación o el fechaje de Víctor, solamente falta un medio centro y un 9 o estáis más abiertos también a cualquier opción que os pueda presentar en el mercado. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Bueno, en principio vamos a estar abiertos hasta que tengamos licencias libres. Tampoco desgarrotamos que nos quedemos que se quede alguna licencia libre fuera de mercado, por circunstancias de mercado y de la plantilla. Así que, si nosotros, sinceramente, si nosotros hacemos algún movimiento más después de los que han marcado, será en fase ofensiva, probablemente. Bueno, tres enfrentamientos ante rivales de la misma división, dos del mismo grupo, Alentejo, Fertabello, otro con Castilla. ¿Sacas alguna conclusión especial de estos partidos directos o no? En principio es pretemporada, Emilio. Lo único que, como creo que hemos hablado en rodas de prensa anteriores, a mí me gusta ganar, normalmente, y creo que lo más importante en la vida es crear hábitos. Y crear el hábito, intentar crear un hábito de perder lo menos posible, para mí es importante a día de hoy. Bueno, ayer concretamente lo jugaron cuatro futbolistas, Leandro, Puella, Bernardo, Alberto. ¿Hay alguno que te preocupe especialmente su estado físico o no? No, en principio no. Yo creo que hay un par de ellos que semana próxima estarán ya prácticamente con el grupo. Y luego está el caso de Alberto, que creo que se va a demorar un poquito más. Porque tuvo un pequeño pinchazo la semana pasada, pero no es nada grave. Pero en principio, en dos o tres semanas máximo, estos jugadores deben estar en dinámica de grupo. David, la competición está pendiente de una reunión a nivel generativo para conocer, bueno, sobre todo lo que más interesa a la gente, ¿no? Poder ver a su equipo, ¿no? Los operadores televisivos. En tu mundillo, ¿qué se comenta? ¿Cómo puede desembocar este acuerdo? Si hay alguna reunión prevista, ¿qué sabéis? Los directores deportivos, puesto que evidentemente también estáis informados. Efectivamente. Bueno, de momento es desconocimiento todo hasta el día de hoy y hasta ahora. Por mi parte, pues creo que es muy importante que esta categoría se pueda visualizar y que sea de la mayor facilidad posible. Porque creo que es una categoría en la que hay un nivel muy alto, una categoría que es atractiva de cara al espectador, que hay equipos históricos y capitales de provincia y filiales de mucho nivel. Entonces, creo que tiene un atractivo de cara al espectador de un nivel alto. Mi deseo es que ojalá lo hiciera lo más fácil posible. Pero vamos a esperar. Gracias. A ti. Buenos días, David. Quedan ya las últimas incorporaciones. No sé si hay alguna cerca o tocará esperar hasta los últimos días de mercado. Bueno, en principio estamos activos en el mercado, Mateo, y puede que caiga algo de aquí a final de semana. Pero, como siempre lo he dicho, con mucha tranquilidad, con mucha calma, sin la obligación de tener, entre comillas, prisa. Y si viene algo, bienvenidos si hay, si no seguimos en el mercado trabajando. Y, por último, te quería preguntar también sobre la situación de Andy Caguayas. No sé si ya se ha tomado alguna decisión y cómo va todo este tema. Bueno, Andy Caguayas está en un proceso de readaptación. Nosotros le estamos ayudando a nivel médico para que él pueda intentar integrarse. Pero ahora, a día de hoy, está readaptándose con el readaptador, como bien sabe la gente que va hacia los entrenamientos. Y nosotros tampoco le vamos a crear un estrés al chico ni nada. Así que, bueno, viendo un poco su evolución. Muy bien. Pues, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Chau, chau. Chau.